La Secretaría de Agricultura Familiar La historia de Nazareno que trabaja en la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y las historias de las jóvenes vecinas del barrio nos hablan del trabajo, de los sueños y de la lucha diaria por una vida digna. En Posibles, un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria. ¡Gracias! 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 Y la bactomo que tenemos con esa orientación, que nos permite a nosotros volver formados, volver al territorio con otras ideas para aplicar otras herramientas y otros conocimientos de otro mundo, te diría casi. Porque no son muy prácticos digámosle a la cuestión de llevar a cabo. Y ahí seguiste interesado por el tema de la agricultura familiar. Sí, 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 cuando volví, el proceso de formación fue para mí paralelo porque a medida que iba formándome en Junín también iba aplicando lo que aprendía dentro de la cooperativa y dentro de la comunidad yo me acuerdo que parte de eso fue una captación de agua que tuvimos que hacer porque el Estado no nos daba respuesta y tuvimos que paliar a pala, 5 kilómetros de zanja para llevar agua a la comunidad pasaba que en verano bajaba, mermaba mucho las aguadas y bueno, nos quedamos sin agua y no se podían regar las huertas no se podían hacer un montón de cosas Vilque es muy peculiar porque es una comunidad que tiene microclima entonces ese microclima te permite a la cereza, al guindo, la uva llegaba a dar hasta sandía, me acuerdo son lugares como muy particulares dentro de lo que es la línea sur a lo que uno está acostumbrado a la estepa comúnmente ¿Y llegaste a Viedma para trabajar, para estudiar? ¿Cómo llegaste? No, yo llegué a Viedma con un bolso y nada más que un bolso tenía que preguntar para dónde ir porque no conocía absolutamente nada y bueno, llegué con la esperanza de estudiar estuve estudiando 3 meses, 4 y bueno, me encontré con al ser muchos hermano con la disyuntiva de que me tocaba laburar o volverme para la línea sur y ser un trabajador de cualquier otra profesión que me parece totalmente digna pero bueno, yo me empotriqué en que quería estudiar pero bueno, sabía que tenía que trabajar así que bueno, en ese entonces me convocan presento el currículum, toda la documentación me convocan para trabajar en la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia como técnico y bueno, ya una vez estando dentro de ese espacio fue un poco meter las organizaciones también dentro de los espacios del Estado esto es decir, bueno, las organizaciones son las que plantean la ley de la agricultura familiar en la provincia que bueno, después nos la aprueban y que hoy por hoy cabece de reglamentación es una ley que se logró pero al no estar reglamentada una ley que se logró, sí la reglamentación lo que implica es un consejo de la agricultura familiar que fiscalizan las organizaciones, que el Estado baje los recursos donde se tienen que bajar y con las organizaciones que se tienen que trabajar y que nos caiga la plata en pozos negros como siempre pasa, viste y me parece no solo con mi rol sino con el rol de otros compañeros ocupando esos espacios era abrir las puertas a las organizaciones, a las comunidades no solo de la línea sur sino de la provincia en sí que ya hemos tenido interacción por procesos de militancia de cuestión de la tierra de organizarnos para hacer alguna venta de lana para hacer compras de insumos, por ejemplo, del valle le compramos a los compañeros que producían papa, que producían cebolla para la gente de la línea sur, viste entonces bueno, ya teníamos una interacción previa con muchas organizaciones entonces era significativo para nosotros estar ahí adentro por una cuestión de que no éramos nosotros en sí sino era todo un trabajo de organizaciones que había de fondo también Y ahora desde la Secretaría de la Agricultura Familiar de Nación estás trabajando con este proyecto Sí, ahora desde este espacio pudimos dar iniciativa a este proyecto que es un proyecto de autoproducción de alimentos barriales que lo que implica es que cada persona en el barrio pueda hacer su huertita pueda hacer un invernadero, una huerta, un macrotúnel y pueda producir los alimentos básicos esenciales como para tener una dieta equilibrada y balanceada en lo que es la producción hortícola básicamente dentro de lo que es la mesa del día a día, viste ¿Cuál fue la llegada al barrio o el contacto con la gente? Y esta llegada, me encontré, es muy cómico porque yo siempre digo que a donde vas te conoces con un par, no importa donde sea, viste y esto de que ir al 30 de marzo para llevar leña, para dar una mano ahí me encontré con un montón de gente de la línea sur, viste gente que había migrado porque la situación del campo no daba para seguir estando y que vienen a vivir a las grandes ciudades y en base a la necesidad surgía un poco esto, viste y del observar del día a día, salía que la dieta era base un poco de carne y harina y en esto preguntar, che, ¿por qué no a la feria? que los productos son baratos, están buenos, son frescos me dice, pero la feria queda allá en el centro, viste y bueno, ante esa respuesta me parecía obvio que había que buscar una solución y una forma entonces, bueno, presentamos un proyecto de la Secretaría en donde la idea era, viste, producir su propio alimento y que ellos mismos puedan, no solo producir alimento sino desde ese punto puedan producir su propio punto de trabajo por ejemplo, ¿por qué no pensar en vender plantines o de flores de tomate hacia afuera con un tiempo mínimo que te llevaría por día? Un grupo de chicas jóvenes, ¿no? Están trabajando Sí, son un grupo de madres, de más o menos 5, entre 5 y 6 madres que están trabajando y que nada, digo, arrancaron ellas la iniciativa bueno, pero al momento de clavar los palos obviamente hubo que llamar a los padres de familia vecinos que se acercaron a dar una mano, se interesaron así que bueno, ahí fue un trabajo en conjunto entre varios, viste que por suerte lo pudimos ir dando entre varios vecinos vecinos no beneficiarios también que se acercaron con expectativa de poderlo ampliar a otros vecinos que le dé una herramienta de básicamente producción de alimentos en la casa y garantizar esto, viste, la inocuidad de los alimentos y la segunda, digo, que vos puedas producir tu propio alimento me parece genial, viste, eso me parece que es salvaguardar la alimentación de tus hijos, saber qué están comiendo y sobre todo, digo, que en este mundo que es un abanico tan amplio no estás comiendo transgénico, no están consumiendo cosas, viste que muchas veces no sabes que tienen los productos, viste, que compras Bueno, suerte, Nazareno Bueno, muchas gracias Gracias a vos Este proyecto surge para ayudar a las familias que habitan los barrios ubicados en las periferias de la ciudad La siembra se realiza en base a los calendarios hortícolas de la zona y los invernáculos beneficiarán con alimentos a estas familias Lorena, Jelen, estamos en el 30 de marzo y yo quería que ustedes nos cuenten cómo llegaron al barrio, ¿no? Lore, vos cuándo llegaste? Yo llegué hace 5 años al barrio 30 de marzo cuando yo ingresé acá ya estaba formado el barrio nos emprestaron la vivienda y después salió la tenencia del lugar y bueno, salió adjudicado para nosotros tenemos tenencia ya del terreno Tengo 3 hijos una de 7, otra de 5 y una de 3 años Están criando un poco en esta comunidad que es nueva y se va transformando mucho el 30 de marzo ¿no? Jelen, ¿vos cuánto hace que estás en el barrio? Yo estoy hace 4 años y medio, más o menos y yo a mi terreno lo compré sin papeles, sin nada, yo ahora estoy tramitando los papeles y estamos sola con mi pareja y bueno, ahí tuve dos nenes uno de 5 y el otro de 3 ¿Y cómo se pusieron en contacto con la gente con la cual hoy están construyendo esto de... están en este programa Mi Huerta Mi Barrio? Bueno, el proyecto se largó a través de agricultura familiar con toda la gente que conozco las conocí militando en el movimiento Evita ya hace 3 años ahora hace poco salió el proyecto de Mi Huerta Mi Barrio para poder hacer invernaderos en el barrio 30 de marzo se largó un proyecto de 5 invernaderos el cual ya estamos terminando ya hicimos la estructura nos faltaría poner el nylon pero vamos avanzando bastante ¿Y a Gelemos cómo te sumaste? También a poner... porque tu casa es otra de las que tiene otro invernadero también, ¿no? Sí, bueno, yo me... a mí me gustó el proyecto este de la huerta porque me gusta el tema de las plantas y de los animales, más que nada, me gusta más y como tenía espacio en mi terreno dije que sí La idea de los invernaderos se dio a través de poder que cada uno de los vecinos de las personas que acceden al invernadero puedan tener, no sé, sus verduras cualquier clase de verdura que uno proponga sembrar o plantar y nada, para poder también sustentar algunos gastos que a veces se nos hace complicado poder comprar las verduras o las frutas para cada uno de los chicos y bueno, una buena idea, fue una buena idea un buen proyecto que se sumó al barrio y está bueno, a nosotros, a mí me gustó yo anteriormente ya había tenido una huerta lo armamos con otros compañeros y tuvo buen resultado tuve acelga, fue cuando empezamos lechugas se plantaron varias semillas y bueno era el tiempo de estar regándolo y después ya cuando empezaron a salir las flores era todo muy emocionante para uno porque ver, si te está creciendo una lechuga, un tomate eran cosas que bueno, que para uno a veces que nunca tuvo algo así creo que fue muy emocionante para cada uno de nosotros tener cada cosa acá y bueno, el proyecto del invernadero también es para eso para que cada uno pueda tener su verdura aquel que le haya falta, que no tiene para poder comprar las verduras lo que es el tomate, la lechuga, las acelgas, el zapallo que son cosas accesibles hay un vecino de unas cuadras más atrás que él mismo construyó su propia huerta había estado con crías de pollos conejos y ahora cuando estuvimos recorriendo el barrio encontramos con que el hombre había hecho un invernadero con su propia, digamos, con sus propios recursos o sea, no tuvo la suerte ni la posibilidad de poder acceder a los materiales que son materiales caros para lo que es un invernadero lo que son los postes, el alambre, el nylon son cosas que a uno creo que le saldría caro poder comprar cada una de las cosas y el vecino este lo vimos haciendo su invernadero con pequeñas tablillas, con un nylon común y es bueno porque vos ves que tiene avance que cada vecino propone también de su parte para poder tener algo que no es necesario que venga alguien a decirte vamos a hacer un invernadero hay muchos vecinos que tienen su propia huerta que les gustan las plantas y creo que está bueno porque no necesitan de nadie para venir a... o que alguien se lo proponga sino que de ellos mismos sale que puedan hacer su propio invernadero o huertas ¿Ustedes habían participado de otras organizaciones del barrio antes? ¿De otra movida barrial? ¿O esta de la huerta es la primera? Yo anteriormente hace tiempo trabajaba con un grupo de chicas de jóvenes que éramos un grupo de mano solidaria en el cual éramos chicas todas jovencitas con hijos que no teníamos trabajo nos daban un subsidio todos los meses y con eso nosotros organizábamos los días del niño días de primavera festejábamos en las plazas hacíamos juntada de chocolate, leche todas las cosas para los chicos esa fue una de las primeras veces que yo participé en una organización con mujeres siempre me gustó me gusta porque tengo el sentir de ser solidaria con la gente yo a veces digo, yo no tengo a veces mucho pero hay gente que la pasa peor que una y es bueno también tener un poco de sensibilidad y corazón para que de poder dar o poder dar una mano a la gente que verdaderamente necesito más que nada a los chicos que hoy en día sufren mucha necesidad y bueno, a mí me gusta mucho este tema de ser solidario de ver a los vecinos a ver qué se necesitan poder proponer cosas para el barrio para uno mismo también para tener un cambio en el barrio y ahora con el invernadero ya es la segunda vez que nos convocamos yo soy la referente de acá del barrio el 30 de marzo y bueno, eso salió el proyecto me dijeron Rocha, porque me dicen Rocha encárgate, se van a arreglar 5 invernaderos fíjate a los vecinos que verdaderamente les interesa yo me ocupé de hacer la lista de buscar a la gente trato cada día de poder poner mi grano de arena porque también se me complica con mis hijos tengo mi familia ojalá pudiéramos poder estar todos los días haciendo algo para la gente pero bueno a veces se nos complica mucho pero nada todo lo que podemos hacer tratamos de hacerlo y ustedes además están pensando en este terreno que está enfrente que es un terreno deshabitado pero muy contaminado es un terreno muy grande al verse es un terreno muy grande al cual vienen y se tira mucha basura de al lado este nosotros lo tenemos enfrente encima y el cual a veces uno no se pone a pensar pero el otro día surgió la idea de un compañero el cual dice ¿por qué no levantamos notas, firmas para poder sacar el basurero? porque tiran perros muertos todas clases de basura y contaminación y nosotros teniendo a nuestros hijos creo que tenemos que poner también un poco de nuestra parte para poder sacar el lugar o sea el basurero más que nada es un terreno grande con el cual se pueden hacer muchas cosas más allá de que se pueda hacer una cancha de fútbol que es la idea que tenemos ahora de poder organizar una cancha nada y ver mi idea mi terreno de esto y que sea comunitario para el barrio poder armar una huerta comunitaria para todo el barrio no que solo uno tenga sino que todos los vecinos pongan de su parte y que vengan se encarguen de regar se encarguen de cuidar y de que cada uno el día de mañana si llega a salir algo se lleve también de su parte y si no también no sé que lo de la municipalidad o de quienes sean los terrenos pueden hacer algo con el terreno no que solo se llene de basura como se hace todos los años y todos los días y que lo mismo hacen lo hacen levantan la basura y la dejan solo en el mismo lugar y es siempre lo mismo creo que es molestoso también para uno vivir en un barrio así y que siempre lo tengan de menos porque somos del barrio pero creo que nosotros más de levantar firme y hacer nota no podemos hacer más nada bueno mucha suerte chicas y estaremos viniendo después cuando ya estén y cuando están las plantitas ya hicimos la plantación de semillas pudimos conseguir semillas en la salita que son semillas que te da el Pro Huerta con el cual fuimos y conseguimos las semillas e hicimos nuestras plantaciones también no esperando de que todos nos den porque a veces uno piensa que es todo fácil que es todo cómodo pero bueno nada la idea también es que pongamos nosotros de nuestra parte para poder sembrar y tener nuestras cosas que digamos nosotros pusimos un grano de arena para poder tener algo en nuestras viviendas más que nada gracias bueno gracias además del alimento digo la vuelta comunitaria ¿crees que ayudaría algo más a lo barrio? algo más no sé qué sé yo creo que podría ser algo que también nos interese como vecinos del barrio poder cuidar un lugar poder tener no sé de esa huerta poder armar un cómodo o capacitarnos también a cada uno para tener conocimiento de la planta cómo se maneja porque no todas las plantas son las mismas no se cuidan no nacen todo al mismo tiempo también necesita saber porque no sabemos esas cosas no? claro sí la capacitación es importante ¿ustedes se capacitaron para esto? no no nos faltó la capacitación de que bueno que estamos todo en en un trámite digamos estamos con el INTA tratando de que nos puedan mandar a alguien que nos pueda enseñar también a a capacitarnos porque como dice ella no no todas las plantas no son iguales todas las plantas no llevan la misma cantidad de agua no todos los días se riegan y son cosas que a veces uno no sabe pero estaría bueno saberlas también a mí me gustaría que a partir de la huerta comunitaria me gustaría que pueda levantarse un comedor para el barrio no tenemos ninguna sede en el lugar no tenemos ninguna salita no tenemos a nadie que digamos vamos allá podemos tener un salón para alquilar para poder dar una leche una merienda y nada nosotros acá en este lugar damos apoyo escolar también en invierno se paró porque con el tema del agua de la lluvia los niños no podían venir pero son cosas que estaría bueno también trasplantarla en otro lugar para que se pueda hacer todos los días no en una casa de un vecino que el lugar sea abierto a todas las clases de personas que quiera venir y que quiera enseñar algo eso es la idea de cada uno uno creo que tiene pensamientos a futuro para poder hacer algo en este lugar en este barrio no solo de vivir creo que está bueno también poder producir otras cosas una sede comunitaria un comedor comunitario una huerta un lugar un espacio para todos los vecinos no solo para uno mismo porque todos somos parte del barrio hay muchas cosas igual que uno anhela y decide hacer en los lugares así que están desocupados bueno suerte entonces con el vivero estaremos pronto bueno cuando ya pongan los nailos y pare la lluvia no pero la lluvia es buena para la siembra no pero la lluvia no 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 Algunas lenguas como el viento Vienen más, más y más Señalándome de lo que soy Y tal vez será Ellos quieren calabazas vacías